¡Hola, beauties! Hoy les tengo mis favoritos de febrero y va a ser un video corto a propósito porque no tengo tantos productos que mostrarles. He estado utilizando muchísimo de lo que tengo en mi colección, disfrutando mi colección, que me encanta. Y sí tengo algunos productos pero no son demasiados. Así que, ¡vamos a comenzar! Lo primero que les comparto este mes es esta belleza que está por aquí y es esta máscara de Tarte. Es la Man Eater Mascara. Antes de hablar de ella, tomemos un momento para apreciar la belleza de este empaque. Es hermoso. Por lo menos a mí todo lo que he dorado me encanta y se ve espectacular. Más allá de que sea dorado, también tiene como unas manchitas como, si no me equivoco, de leopardo. Como si fuera de piel de leopardo. Y luce divino con unos detallitos así como medio violeta. Es como, ¡ah! Hermoso. Guardé la caja solamente para mostrárselas porque la caja es igual de bonita que la máscara como tal que el producto y la verdad es que, de verdad, hay que darle props a Tarte porque no todos los productos se enfocan en hacer el empaque hasta la caja externa. Igual de bonita y me pareció curioso. Quería mostrársela. Hay dos cosas principalmente que me gustan de esta máscara y es la fórmula. Yo tiendo a ser fanática de las máscaras que tienen fórmulas un poquito más secas o tirando más al lado seco porque siento que puedo crear más volumen y puedo separar mejor las pestañas. Las máscaras que son demasiado aguaditas, líquidas, este, muy watery, no me gustan porque siento que lo que hacen es que pegan las pestañas. Cuando estás pasando la brochita y vas aplicando, vas, digamos, distribuyendo el producto, lo que haces es que como que pegan todos los pelitos y se ven dos o tres pestañitas o pelitos en los ojos, que no es lo que queremos. Queremos volumen, queremos vernos, ¿verdad?, con muchas, muchas, muchas pestañas. Y eso es a lo que yo siento que logro con las máscaras con fórmulas un poquito más secas. Lo otro es el cepillito, es el wand, que es bastante como ancho, como amplio y en adición a eso tiene como muchas cerditas, muchos, digamos, como pelitos, pero realmente no son pelitos de verdad porque es en plástico, es como rubbery, como si fuera de gomita. Pero tener tantas, tantas, tantas cerditas para aplicar la máscara, a mí en lo particular me gusta porque te ayuda a separar bien las pestañas. No sé si me explico, pero para que haya ustedes que sean fanáticas de las máscaras, quizás van a entender cuál es la emoción con esta máscara. Yo les he mencionado antes que yo no suelo comprar máscaras muy muy caras porque la realidad es que hay muchas en las farmacias que me gustan. Cuando compro una es porque o me llama mucho la atención o he escuchado muy buenas cosas de ellas, como la de Marc Jacobs que les compartí durante el año pasado, la estoy utilizando mucho más. Esta tengo que admitir que el empaque. ¡Me enamoró! Y yo soy como una sucker for packaging. Sí, es lindo, como que me va a llamar la atención. Y entonces de por sí ya me interesó, nada más que porque se veía linda, pero no solo por eso la compré, sino empecé como que a leer un poquito y vi que a muchas personas les gusta. Y dije, es bonita, mucha gente le gusta. Me decidí, la traté y me encantó. Así que chicas, la Maneater Mascara es To Dive For. Muy muy buena. Próximo producto que se convirtió en una obsesión en el mes de febrero y que creo que voy a continuar utilizando es esto que está por aquí y es el L'Oreal Micellar Cleansing Water que también les compartí en mi último haul y lo he estado utilizando un montón. Como ven, ya voy por aquí por la mitad del producto y lo utilizo todos, todos los días. Yo soy fanática de los Micellar Waters. Para quienes no sepan, yo ya tengo un video en el canal donde hablo sobre los Micellar Waters y les pongo a prueba dos que son la Bioderma y la de Garnier que les voy a dejar un enlace por aquí arribita para quienes no hayan visto ese video y estén interesadas. L'Oreal recientemente sacó su versión y estaba loca por probarla y no me defraudó. La verdad es que este producto es un éxito. Saca el maquillaje, ¿verdad? O digamos como que remueve el maquillaje de una manera bien fácil, bien effortless. Pones un poquito el producto en un algodón, lo pones sobre tus ojos un par de segundos en lo que la fórmula va actuando y va un poco como rompiendo, removiendo poquito a poco ese maquillaje. Entonces cuando verás suavemente, de forma digamos con mucho cuidado vas frotando ese algodón por los ojos entonces vas removiendo de forma bien fácil y bien rápida el maquillaje. Según entiendo, L'Oreal tiene como tres versiones de este tipo de producto. Uno que es para piel un poco de normal a seca, normal a grasa y uno creo que es como para piel normal. En mi caso yo compré la que es normal a seca. Yo creo que las que me ven desde hace mucho tiempo saben que ese es mi tipo de piel pero como hay muchas personas que recientemente se han unido al canal, me han estado preguntando cuál es mi tipo de piel. Lo siento, hay una alarma de un carro por ahí que se activa así que voy a seguir. Para quienes recientemente se unieron al canal, me han estado preguntando cuál es mi tipo de piel. Mi tipo de piel es combinada a seca. Hay veces que puede estar más combinada y más oily, hay veces que puede estar mucho más seca. Usualmente es bastante grasa o combinada en esta área de la zona T y el resto de la cara es seca. Es como un lío poder... Estoy tratando. ¡Qué coste que estoy tratando! Es un lío la verdad tener este tipo de piel a veces combinada porque tienes entonces que estar comprando productos para piel grasa o de momento para piel seca. Cuando tienes la piel completamente grasa, sabes que te puedes enfocar en productos completamente para piel grasa o viceversa si es para piel completamente seca. Pero en mi caso, como es combinada, no necesariamente lo que me funciona para el área seca me funciona para el área grasa. Así que es muy bueno cuando encuentro productos que sirven para pieles combinadas. A mí puedo hablar por lo menos por esta fórmula que es la normal a seca. Me ha funcionado súper bien, me encanta. No puedo hablar de las otras, ¿verdad? De las que son oily o de la otra versión. Pero por lo menos esta es un éxito y me encanta. Ustedes no saben lo difícil que es grabar para ustedes. Ustedes ven estos videos de un par de minutos y piensan que son... Yo prendo la cámara y estoy aquí dos, tres minutos, lo que dura el video, diez minutos hablando y me levanté y se acabó. No, chicas, ustedes no tienen idea de todos los perros que tengo que esperar porque de todas las alarmas que tengo que esperar que suenen, de todos los niños que de momento pasan corriendo y pasan gritando. No, es que no tienen idea. No tienen idea. Próximo favorito es este labial de Milani en el color Nude Creme. También estuve en mi haul, lo estoy utilizando. Es hermoso, precioso. Yo creo que habla por sí solo, es un color para diario. Va con muchísimos, muchísimos looks. Ustedes ya saben que yo soy fanática de Milani desde hace mucho tiempo. Y cada vez que compro un producto, un labial, la verdad es que no me decepciona Milani. Siempre, siempre, siempre termina gustándome. Aquí, verdad, les muestro el labial. Lo tengo puesto. La realidad es que no sé ni para qué estoy haciendo el swatch, pero bueno, para complacerla porque algunos me lo piden. Pero de verdad es que es un éxito. Color Nude Creme número 26. Mi próximo favorito es esto que está por aquí, que no pensé, la verdad, que me iba a gustar tanto. Y si les soy honesta, lo compré más por ustedes que otra cosa. Y es la paleta Royal Peach Palette de Kylie Cosmetics. Esta es la paleta. Me fascinan los colores. La realidad también es que la compré por ustedes y un poco también pensando a que si le daba la oportunidad, podía ser una buena paleta para ahora, para la primavera. Que está próxima a comenzar y tiene unos colores súper, súper bonitos que gritan primavera y verano porque son así como todos pasteles, colores peach, colores así como color salmón. Así que de verdad terminé diciendo, bueno, la voy a comprar para las chicas, pero al mismo tiempo voy a dar la oportunidad porque la realidad es que yo no había probado productos de la línea de Kylie, Kylie Cosmetics. Y para quienes no sepan de quién estoy hablando, estoy hablando de Kylie Jenner, una de las hermanas de las Kardashians, que se ha vuelto súper famosa con su línea de cosméticos y ha estado sacando varias colecciones. Yo no había probado sus productos, estaba la verdad resistiéndome. Pero muchos de ustedes me habían estado pidiendo que los incorporaran en el canal, así que aquí las estoy complaciendo. Ah, y olvidé mencionarles también que esta paleta viene con su propia brochita, esta que está por aquí, que dice Kylie, que es en color blanco, con rose gold. Y tengo que decir que es muy buena brocha, me gustó muchísimo, eso me parece a la MAC 217 que utilizo. Obviamente no es igual la calidad porque no es una brocha MAC, pero se parece bastante para ser una brocha que viene en una paleta así. Usualmente las brochitas que vienen en las paletas no tienden a ser de muy buena calidad, pero con esta difiero. La realidad, como ven, está sucia porque la he estado utilizando y me encanta. Así que por esa otra parte también me gusta, porque no solamente estás invirtiendo en una paleta, tiene la paleta, tiene su espejito y tiene entonces su brochita. Royal Peach Palette, chicas, bien bonita. Siguiente favorito también es de Kylie. Cuando compré la paleta me decidí a probar uno de sus lip kits, este particularmente que es en la tonalidad Dirty Peach, que es uno de los más famosos también. Y son estos dos productos que están por aquí, es el Lip Liner con el Liquid Lipstick. Para ser honesta, mi favorito favorito es el Lip Liner. Estos Lip Liner son súper cremosos, bien pigmentados, bien fáciles de aplicar. No te ala, no tienes que estar pasando muchas veces sobre los labios para, pues que, digamos, puedas pintarlos. Son bien, bien como cremosos, bien suaves. Y la verdad es que me gustaron mucho, mucho, mucho. Este me encantó. Lo he estado utilizando hasta por sí solo, ¿no? Con, con el, obviamente con el Liquid Lipstick, pero también así solito y no aplico nada más y luce súper, súper bonito. El labial como tal, este, es súper pigmentado y es bien bonito. La realidad no lo estoy incluyendo como tal en mi lista de favoritos, pero sí, es verdad, aprovecho para mencionárselos porque siento que es como que muy, muy reseco. Por lo menos a mí me reseca mucho los labios. El Lip Liner es un éxito. El Liquid Lipstick no, no soy una fan. Pero, ojo, verdad, les dejo saber, mis labios tienden a ser súper, súper secos. Tienen bastantes líneas, este, lineecitas, así que yo necesito un Liquid Lipstick que sea como no tan reseco. Y pues siento que este como que no me funciona por sí solo. Ahora, si aplico un Lip Balm o una mascarilla de labios antes y luego aplico el Liquid Lipstick, entonces se ve precioso, ¿verdad? Hago la salvedad. Lo único de hacer, ¿verdad? Este tip o este truquito antes de ponerme el Liquid Lipstick es que pues quizás no va a dejar que selle tan, tan, tan mate y la duración pues no va a ser tan larga porque estoy utilizando un bálsamo de bajo. Pero si lo hago, no tengo problema. Ahora, lo que sí es mi favorito, y no sé si los venden solos, la realidad es que no estoy muy segura, pero lo que sí les recomiendo son los Lip Liner. Son una maravilla. Y mi último favorito para este mes es una aplicación para teléfono y es el 5-Minute Journal. Es esta aplicación que se ve aquí pequeñita. Después quizás les inserto una foto de cómo luce para que la puedan identificar. Este app es una aplicación que se llama 5-Minute Journal y es como para tener un journal o una reflexión diaria de 5 minutos. Ese es su nombre. Básicamente lo que haces es que en la mañana haces una pequeña reflexión contestando unas preguntas bien simples que les voy a rapidito a decir cuáles son. Y en la noche haces otras preguntas, contestas otras preguntas bien simples, pero lo que promueve esta aplicación o esta, digamos, esta metodología del 5-Minute Journal es que hagas pequeñas reflexiones simples comenzando tu día para que empieces con una actitud positiva, con un mindset un poquito más relajado, con más, digamos, de agradecimiento para que te promuevas todo lo que es el estar grateful, de estar agradecido de lo que tienes. Porque a veces nos enfocamos necesariamente en lo negativo y no miramos todo lo positivo que tenemos. No miramos la salud que tenemos, la familia, la casa, la comida, el trabajo que tenemos y solamente quizás nos enfocamos en las cosas que no tenemos. Así que esta aplicación se las comparto ahora en febrero, pero yo estaba utilizándola como una resolución de año desde que comenzó el año, exactamente desde el 3 de enero, que fue que comencé. Y no he parado desde entonces y ya llevo dos meses completamente utilizándola. Como el app dice que es un 5-Minute Journal, o sea, que es una reflexión de 5 minutos, las preguntas son súper simples y son solamente 2 en la mañana, o realmente 3, pero son bien sencillas. La primera es ¿por qué estás agradecido o agradecida? Y pones 3 razones por las que te sientes agradecido o agradecida. ¿Qué vas a hacer para hacer de ese día lo mejor? Pones también 3 razones o 3 cosas que te propones hacer en ese día. Y finalmente una afirmación del día. Soy, me siento, o realmente quizás puedes mirar a cómo te visualizas o que quisiera que fuera tu día o tu futuro y lo puedes poner ahí. El tener afirmaciones diarias y el repetirlo sirve, digamos, como una forma de entrenar nuestra mente a que se sienta, digamos, como mucho más cómoda hablando de esos temas y que vaya, digamos, viendo nuestras metas y nuestros sueños como algo normal. Es como programarnos a que lo vamos a lograr y lo vamos a hacer y vamos a estar positivos. En la noche es simplemente dos preguntas bien simples. La primera es ¿qué cosas espectaculares o amazing pasaron en el día, verdad? ¿Qué cosas así fueron como el highlight, lo más espectacular, lo mejor que te pasó en el día? Y pones 3 cositas para poner y todos tenemos cosas buenas que pasan. Yo sé que hay días que son buenos y son más buenos que otros y hay otros que no son, ¿verdad? Lo que quisiéramos, pero no significa que en esos días que tengamos que son como los días malos no haya nada bueno en esos días. La realidad es que si nos ponemos a analizar bien, 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 siempre hay algo positivo que podemos resaltar. Algo aprendiste o aunque fuera un día negativo o un día malo, te puede servir como una lección. ¿Qué te dejó de aprendizaje ese día? Y eso es parte de las cosas que puedes poner aquí al final de tu día. Y lo último es, la última pregunta que contestas es ¿qué hubiese hecho para hacer mi día aún mejor? Si reflexionas y piensas, aunque fue bueno o no tan bueno, ¿qué hubiese cambiado o qué cambiaría para hacerlo mejor? Y esto para que lo tengas presente para tus próximos días. La realidad es que a mí esto me toma la realidad, menos de 5 minutos como bien dice el journal. Y lo otro que me encanta es que te da la oportunidad de añadir una foto por día, donde tú puedas poniendo como tu highlight del día. Y aquí hay varias cosas, ¿verdad? Y pueden ser cosas tan simples como que grabé un video para ustedes o aquí por ejemplo les muestro cuando llegué a 100.000 subscribers. Ese fue el highlight de mi día con ustedes. Hace poco fui a Vieques, Puerto Rico y me encantó, me la pasé divino. Y ahí está esa foto. Cuando vi La Llan me fascinó esa película. Así que hay muchas cosas, ¿verdad? Simples que pasan que no nos damos cuenta. Y la realidad es que cuando uno los va como acumulando, vas poniendo todos los días todas esas cosas muy buenas. Y vas documentando quizás con fotos. Ya después de dos meses de estar haciendo esto, cuando empiezas a mirar durante 60 días casi lo que has estado haciendo y todos los momentos tan bonitos que has tenido, entonces te empiezas a sentir mucho más agradecido o agradecida de la vida que tienes y de las cosas que a veces tienes que tomamos como por granite. Que no, digamos, no le damos el valor que merecen. Creo que me excedí bastante hablando de la, pero... Y verdad, esto es un tema bien diferente a lo que hablamos aquí en el canal, pero no significa que no quiera compartirlo porque a mí me ha servido de mucho y creo que lo quería compartir con ustedes porque siento que les puede servir también. Bueno chicas, esos son todos mis favoritos para el mes de febrero. Si tienen dudas o preguntas, como siempre, no olviden dejarlas en la sección de comentarios. Si les gustó el video, no olviden regalarme ese like, suscribirse al canal para que sigamos creciendo aún más, 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 más y encender esas notificaciones para que se enteren cada vez que subo un video y no se pierdan ninguno. Un beso como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!